Se nos avecina Semana Santa y en ese contexto esperamos un flujo importante de visitantes en las comunas del litoral de Chile de Monavidad. Por esa razón estamos hoy día recordando cómo debemos proceder respecto de esta enfermedad que está afectando a 14 de las 16 regiones del país. Es importante que si identificamos alguna especie que pueda estar enferma o fallecida, activemos los protocolos con SAC y con CERNAPESCA para que sean ellos quienes manejen a los animales y así testear, tener la certeza. Las personas no debemos tocar a los animales, lo más importante es no tocar y reportar a los teléfonos que están habilitados para este efecto porque estos equipos están preparados, los animales deben ser manejados con uso de elementos de protección personal y muy importante recordar que la campaña que tenemos vigente de vacunación para influenza también nos va a ayudar a evitar que haya mutación del virus que es una de las preocupaciones que tenemos desde la perspectiva de la salud pública. Queremos entonces recordarles estas recomendaciones para que no tengamos que lamentar resultados adversos para la salud humana.